Nosotros acá todavía no hemos tenido casos, por lo menos que hemos trabajado en la comisaría en la zona. Pero bueno, el tema del grooming, en este caso que vos comentabas, se dio algo muy especial porque en la mayoría de los casos, la persona no, digamos, el groomer que se le dice, no conoce personalmente por ahí a su víctima. Bueno, para que se dé esto, tiene que haber una persona que sea mayor y un menor involucrado. Normalmente se hace a través de un chat, a través de las redes sociales, donde esta persona, que normalmente con características pedófilas, se hace pasar por otra persona, por ahí una persona de la misma edad del menor, se va ganando la confianza del menor a través del chat, por ahí, digamos, a través de engaños, fotografías que por ahí no son. Una vez que logra la confianza del menor, empieza a pedir ciertas cuestiones sexuales, donde por ahí el menor accede. Una vez que... ¿Qué tipo de peticiones, por ejemplo, fotografiarse? Fotografiarse, tocarse, hoy la mayoría de los medios da como para que haya filmación, para que haya fotografía. Una vez que logra eso, empieza una parte del chantaje, donde empieza a decirle que si no hace tal o cual cosa, le va a mostrar a la familia, le va a contar lo que estuvo haciendo. Entonces, primero busca lograr la confianza del menor. Una vez que logra la confianza del menor, empieza y puede obtener ciertas fotos o filmaciones, empieza con un chantaje. Una extorsión. Claro. Y eso es lo que puede llegar a terminar en un encuentro y que haya... que se consuma el acto. Ante estas situaciones, ¿cuáles son las recomendaciones policiales? Las recomendaciones son siempre cuando hay menores que pueden acceder a lo que son las redes sociales, el padre o la madre o quien esté a cargo del menor, de alguna manera controlar los celulares, la computadora. Yo sé que parece un poco invasivo, pero uno no tiene que dejar de estar en contacto y ver a qué tipo de chat accede el menor. La cuestión es, también por ahí, explicarle cuál es la situación al menor para que él esté al tanto, de qué es lo que puede pasar, de que por ahí no chatee con personas que no conoce. Por eso digo que normalmente se da diferente a lo que se dio en el caso que vos estabas comentando. Donde sí se conocía la víctima con el victimario. Claro, lo que pasa es que hay que ver cómo comienza, más allá de que se conocieran, si ella realmente, el menor si realmente sabía en un principio con quién estaba chateando. Entonces lo que hay que tratar de hacer es, en un principio, tratar de instruir y explicarle a los menores cuáles son los riesgos de chatear con una persona que no se conoce. Y después, bueno, tratar de hacer un seguimiento del menor en las redes sociales que está, quiénes son los contactos, como para poder ir minimizando los riesgos. Y eso cuando el adulto se da cuenta, lo primero que tiene que hacer es acercarse a la sede policial y hacer la denuncia. Nosotros trabajamos todo este tipo de casos así informáticos con la PDI, que son los que tienen los recursos. Pero la comisaría más cercana es lo indicado. Bien, ¿están formados ustedes como policías en este tipo de actuación o qué hacer ante este tipo de delitos ciertamente nuevos en el marco de los usos tecnológicos, de la actualidad? Está buena la pregunta porque imaginate que cuando yo ingresé en la policía no existía, suerte que había celulares. Y nosotros se van haciendo cursos, nos van dando conocimiento como para poder llevar adelante. Y es como te digo, nosotros hacemos las primeras actuaciones y después, por una cuestión tecnológica, lo sigue adelante la PDI. La sugerencia entonces, como padres, es estar muy atentos y ante cualquier situación que nos parezca anómala, denunciarla a la comisaría. Claro, sí. Hay que tratar de prevenir, explicándole a los menores cuáles son los riesgos y nunca sacarle la mirada de encima. ¿No hubo casos aquí en nuestro San Carlos sobre grooming? No, por lo menos que nosotros tomemos conocimiento o se haya intervenido policialmente, no. ¡Gracias!